Bueno, no nos vamos del tema de Bodecruz, que era el último anticipo, pero vamos a ir por otro costado. Vamos a ir por un costado, si se quiere, escandaloso para Marcelo Freites, así se dice. Jugador del tomba que dio positivo, es uno de los cuatro, el tercero que conocimos como positivo. ¿Por qué? Lo está investigando la justicia de San Luis a este jugador justamente por haber cruzado ilegalmente. Fue finalmente su tía y también su madre las que confesaron que el jugador estuvo en San Luis desde el 24 al 29 de julio. ¿Qué pasó? Él el 3 de agosto dio positivo. Cuando las autoridades se enteraron de esto y se enteraron de que había estado en la vecina provincia, activaron todo el protocolo, aislaron a 27 personas porque él estuvo con varias familias. Estuvo con cuatro familias de Unión, con una de Nueva Bajada y con otra de Villa Mercedes. Un enojo en San Luis porque lo que dicen es que Freites puso en riesgo el estatus sanitario de esa provincia. Así que lo están investigando, un fiscal ya tiene en sus manos la causa, pero quiero que compartamos lo que fue la conferencia de prensa del Comité de Crisis de San Luis el miércoles pasado, donde también estuvo el gobernador de esa provincia. El caso toma relevancia porque el pasado 3 de agosto esta persona denunciada es incluida en el SISA en el Sistema Nacional por el cual se informan los casos de COVID positivo como un caso positivo en la provincia de Mendoza. Continuando con las diligencias de investigación, el día de ayer finalmente una tía de esta persona que había sido denunciada confirma que al menos el 29 había estado en la localidad de Unión. Y finalmente la madre termina contando cómo había sido toda la situación y podemos determinar que esta persona ingresó el mismo 24 a la localidad de Unión, ingresa por el límite en un punto que es parte de la investigación, lo va a buscar un remis, él pasa caminando el límite y un remis lo conduce hacia su casa y de la misma forma se retira el día 29. El remis lo acompaña al límite y él se baja caminando y lo pasa caminando al límite. Está por supuesto investigando la justicia el juez Ortiz que ha procesado tanto a esta persona que ha infringido las normas de ingreso y a su madre, ambos imputados de artículos 205 y 239 del Código Penal. Además se han hecho, por supuesto, se han tomado todas las medidas sanitarias que la doctora puede explicar con mayor claridad. Hay aislada en este momento 27 personas, de las cuales se decidieron hisopar 10 personas que han sido convivientes de esta persona en el tiempo que estuvo en la localidad de Unión. Bien, allí estaba la conferencia de prensa que se daba en la vecina provincia. Escucharon ustedes al recientemente nombrado ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, y también a la presidenta del Comité de Crisis de San Luis, María José Sangla. Ellos confirmando lo que nosotros decíamos, lo está investigando la justicia a Marcelo Freites. Y ustedes, Mati, este caso lo venían siguiendo y hablaron con el representante del jugador. Sí, hablamos con Guillermo, el representante del jugador en Niüil. La semana pasada, donde él desmentía esta situación. Bueno, después está la confirmación de la madre y de la tía, pero él desmiente la situación. Es más, muestran un pasaje de Alvear, donde había viajado el jugador, pero a ver una tía enferma. Como que nunca había cruzado a San Luis. Bueno, lo que denuncian aquí justamente es que él cruza por un río seco y después un remisero es que lo lleva hasta el lugar, porque no es tan lejos este pueblo, Unión, de justamente la frontera ahí con General Alvear. Ahora, qué complicado, porque si la mamá y la tía afirman o te confesaron que había estado allí y por el otro lado dicen que no, que igual es la verdad. Y es que allí ya la madre y la tía lo comprometen y después por eso se dan las imputaciones que decían, de la madre y de él, y deberán seguir de cerca a ver cómo es el accionar judicial por la violación de estos dos artículos que nombraban. En San Luis han sido hasta extremistas con las situaciones, ¿no? Por un caso en un momento se volvió todo a fase 1 y quieren evitar estas situaciones. Por eso decía yo que estaban muy molestos con esta posibilidad de perder su estatus sanitario a raíz de toda la gente que tuvieron que aislar y a la cual están hisopando. Ya a 10 los han hisopado. Los primeros dieron negativo, eso lo confirmó el propio jugador después en un posteo que hizo en su estado de WhatsApp. Y decía yo, hay mucho malestar y aunque el representante acá lo negó hasta las últimas consecuencias, nos lo confirmaron desde San Luis. Digo, hemos hecho esa gestión con Matías hasta último momento para que esté todo claro, ¿no? Sí, el intendente es el que termina de confesar de que, bueno, sí, está todo en manos de la justicia, pero por la declaración de la madre y de la tía, Freitas es imputado, entienden que incumplió con el ingreso a la provincia, que lo hizo de manera ilegal. Claro.